lectura tomada de la segunda de timoteo capítulo 3 versículo 1 también debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros van a gloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos e impíos vamos a empezar por esta parte para ir desglosando lo poco a poco en los tiempos de las personas amadores de sí mismos ávaros van a gloriosos y soberbios eso es lo que reina ahora mismo a nivel mundial yo me pongo a contemplar hablando con las personas y me doy cuenta que todos buscan que los alaben o la mayoría por lo menos que se sienten que están por encima de los demás y de la misma manera se miran más a sí mismos que a la presencia de dios pero bueno con saber que las personas no les interesa leer la palabra de dios ni siquiera orar por más que digan que crean en dios realmente no saben que el diablo también cree en dios pero no lo obedece pero empezando por amadores de sí mismos yo pienso que esto lo abarca todo porque porque la persona que sólo se inclina a la concupiscencia de su carne y sólo se mira a sí mismo olvidándose que tiene un alma es la que el diablo aprovecha para incrustar le entonces todo el pecado continuando con la lectura personas sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno es sin afecto natural ustedes saben a qué se refiere hembra y varón dios los creo en el sentido de implacables son personas que no les gusta perdonar que entienden que yo tomé una decisión y que no voy a volver hacia atrás nosotros también tomamos en cuenta en lo que se refiere a las personas que guardan rencor pero no quieren entrar en armonía con la persona en cuanto a los calumniadores eso lo vemos todos los días en las redes sociales solo por llamar la atención intemperantes y crueles obviamente que quien no se acerca a la luz de cristo terminará en las tinieblas de los demonios de crueldad y los aborrecedores de lo bueno da pena que muchas personas se dicen cristianas y aborrecen lo bueno porque simplemente toman el evangelio a su propia conveniencia traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de dios esta es la respuesta a las personas que me han preguntado tanto por qué hacer sacrificios porque nuestro cuerpo se inclina a los deleites de mi carne y una forma de yo poder comprender que no pertenezco a este mundo y que mi cuerpo no le puedo dar todos los gustos es el sacrificio y de esa manera yo poder elevar mi alma al espíritu santo que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita bien palabra de dios te alabamos señor a estos evita eviten a los amadores de sí mismos eviten a las personas que aman más el dinero que a dios eviten a los vano a gloriosos a los vanidosos que sólo están pendientes a que los alaben miren mis hermanos el problema con la vanagloria es que desecha la piedad y yo voy a ahondar un poquito en este en este tema porque se dice poco que la persona que está pendiente a su cuerpo que está pendiente simplemente a como se ve no va a dedicar tiempo a otra persona que lo necesite y no va a aportar nada económicamente a la persona que lo necesita y porque está pendiente de sí misma pero hay algo que se llama justicia divina el karma no existe dios es justo hay ocasiones en que la persona paga por lo que hace en la tierra y otras personas que lo pagan en el purgatorio y que otras lamentablemente ni siquiera llegan a salvarse pero lo verdad lo de la magna gloria es algo más profundo de lo que la gente se piensa porque te dice que tiene de malo que yo me compre cosas buenas que tiene de malo que yo me dé mis gustos que tiene de malo si yo lo trabajo no lo que tiene de malo es que tu alma se ha endurecido con la vanidad con la vanagloria y entonces tú no puedes mirar al que lo necesita porque todo está simplemente en ti pero hay una parte social que afecta este pecado y es que hay ocasiones que hay personas que yo he conocido vanidosos que una vez que se ve asignada entonces quieren buscar ayuda pero en el momento en que lo tuvieron todo no se acordaron de los demás este es un peligro que también viene incluyendo la soberbia las personas no saben lo que es la blasfemia las personas no saben lo que es el sacrilegio porque el mundo ha hecho que las personas odien todo lo religioso en cuanto a la desobediencia de los padres también va dentro del tema de la soberbia que si mi padre no hace lo que yo quiera entonces yo no lo voy a respetar y las personas ingratas e impías porque al fin y al cabo el materialismo nos ha acaparado y la gente no toma conciencia que va a morir pero hay una parte interesante y es que antes años atrás recuerdo que cuando alguien moría por un instante todos comprendían que necesitaban enmendar sus vidas porque iban a pasar por ese camino que sucede ahora que la gente dice tengo que gozar tengo que pecar tengo que hacer lo que mi cuerpo diga porque como quiera me voy a morir señores no se lleven de este pensamiento porque nosotros somos hijos redimidos por jesucristo y la sangre de cristo que se derramó no debe quedar en vano por mis pecados el señor espera por ti sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles y aborrecedores de lo bueno porque la gente aborrece lo bueno porque es mala no porque los medios de comunicación hace que las personas aborrezcan lo bueno usted se pone a ver una serie en netflix usted se pone a ver una película por ejemplo en amazon prime disney no te van a mencionar nunca que el cristiano sea es bueno o que la doctrina de la iglesia católica es buena van a burlarse de los sacerdotes y religiosas y van a decirte que el simple hecho de ser cristiano eres malo o eres una persona intolerante porque la palabra intolerancia y la palabra odio es la palabra que la gente le tiene más miedo pero muchos de nosotros somos traidores y a mí me da de verdad mucha tristeza como yo veo personas que se dicen católicas que a decidir por lo que quieran eso no existe usted una vez empezó a aceptar los pecados graves del progresismo que ya conocemos y usted está automáticamente es comulgado y no lo sabe y si comulga se está tragando su propia condenación entonces asimismo yo pienso que hay la parte más peligrosa en este texto es cuando dice de los que tienen apariencia de bondad y están llevando las ovejas hacia el infierno y ahí todos tenemos la culpa porque yo me he formado para la mayor parte de lo que yo me he formado lo he hecho sola leyendo yo en mi casa porque porque cuando yo voy a la iglesia yo no veo un mensaje de arrepentimiento yo no veo un mensaje de conversión yo no veo un mensaje de buscar el cielo como ganancia sino simplemente de generosidad la palabra generosidad es demasiado general usted cuando es demasiado generoso sin saber cuáles son las consecuencias del pecado entonces va a aceptarlo todo como bueno y valido que es lo que ha pasado en alemania donde yo vivo donde para la gente nada es pecado porque a ellos mismos no les han no han seguido con la tradición de saber que usted tendrá consecuencias por los malos actos que tiene pero yo les voy a decir un secreto en la parte espiritual es donde las personas no se confiesan los pecados aumentan los atentados contra sus vidas y aumenta la depresión porque porque no se hace sanación interior liberándose de los pecados y de las culpas así que si usted vive triste empieza a confesarse y haga lo de corazón haga una un buen acto de constricción para empezar a sanar su alma asimismo la persona que no sabe lo que es pecado apoyará toda aberración contra el espíritu santo porque no tiene conciencia pero también será juzgado porque el mal no deja de ser mal porque usted no lo desconozca y al final como yo he dicho aquí en otras anécdotas hay personas que son juzgadas por no haber investigado por no haber hecho el esfuerzo de saber que lo que estaban cometiendo era pecado ustedes no hagan lo mismo porque el señor nos está viendo cada minuto de nuestras vidas dios es eternamente misericordioso y eternamente justo y hay muchas personas que se han polarizado se han ido al dios de justicia que lleva al infierno o al dios misericordia que nada es pecado pidamos al espíritu santo que nos dé el don de la prudencia el don de la templanza el discernimiento del espíritu santo yo antes no sabía tampoco cuando las cosas muchas veces a dios no le agradaban y pidiendo discernimiento al espíritu santo a través del rosario de la virgen maría que es esposa del espíritu santo empecé a comprender muchas cosas que yo me di cuenta que se la dan a ustedes con veneno y las personas que aceptan como buena y válida los sacrificios hacen que usted abra los ojos porque se va a dar cuenta que cuando el espíritu santo entre en un alma que tiene un corazón contrito te va a enseñar el camino de lo que está mal y tú vas a empezar a luchar por eso que tú sabes que hiere el corazón de jesús que el señor los bendiglos guarde le muestre sus rostros y los saldo